Hola amigos en Cristo, aquí les habla Manuel Roncoso desde Chile y aquí tengo la honra de presentar una excelente pero excelente Biblia de nuestra iglesia que se llama la Biblia Didaje o Didaje como dicen algunos o Dida es la Biblia Didaje en honor a los primeros manuscritos cristianos después del siglo segundo en donde habla del cristianismo primitivo. Hay un escrito llamado Didaje del cual adquiere el nombre esta Biblia. Dice Biblia Didaje con comentarios del catecismo de la iglesia católica texto oficial de la conferencia episcopal española tal como se lo mostré en otro video esta Biblia utiliza el mismo texto de la conferencia episcopal española es decir de la versión que se utiliza allá en España en el viejo continente. Tenemos una Biblia que es de 24 centímetros de alto, 18 de ancho y aquí podemos ver el lomo. La cubierta de esta Biblia es plastificada y también es publicada por la vaca por la biblioteca de autores cristianos. Entonces, ¿qué les puedo decir a esta Biblia? Se la recomiendo mucho porque está complementada con los comentarios del catecismo de la iglesia. Si usted, por ejemplo, no entiende algún concepto desde el punto de vista teológico, aquí los va a poder encontrar con facilidad. Bien, comenzamos entonces con la revisión de esta Biblia. Vemos la contratapa que es blanca, no trae nada en especial. La hoja es de buena calidad, papel amarillo, durable, que sirve para poder hacer la lectura de la Biblia. Biblia didagé, texto oficial de la Conferencia Episcopal Española, con comentario al catecismo de la Iglesia Católica, edición a cargo de Pablo Cervera Barranco y Carlos Granados García. Es de la Biblioteca de Autores Cristianos de la BAC Madrid 2016. Acá tenemos lo mismo que la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, pero recordemos que esta tiene comentarios distintos. Entonces, Conferencia Episcopal Española, de los comentarios de la Didache Bible, My Week Theology Forum, de Berendo James Sassias. Entonces, está basada en una Biblia didagé, pero que está escrito en inglés. Está escrito en inglés. Esta Biblia también fue impresa en España. La editorial que la publicó fue LAVAC. Después, entonces, aquí tenemos una carta de la Conferencia Episcopal Española, escrita por Ricardo Blasquez Pérez, cardenal arzobispo de Valladolid. Mire cómo dice. Esta cerrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, fue aprobada por la 211 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, el 25 de noviembre de 2008, en su edición típica o mayor, y por su 222 Comisión Permanente, el 24 de noviembre de 2011, en su edición popular o menor, de acuerdo con lo previsto en el Canon 825. Contiene el texto bíblico que será utilizado en todos los libros litúrgicos de la Conferencia Episcopal Española, habiendo sido aprobado para este fin con voto cualificado por la 92 Asamblea Plenaria el 26 de noviembre de 2008, y habiendo obtenido una primera ricognitio correspondiente de la congregación para el culto divino a la disciplina de los sacramentos el 29 de junio de 2010, y otra posterior con la fecha del 22 de agosto de 2014. Entonces aquí está la aprobación de esta Biblia, que trae una traducción moderna, un español más actualizado, un español obviamente de España, para que lo entendamos mejor. Después aquí está la presentación de la Biblia, después Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, introducción pastoral, se explica la escritura, palabra de Dios en el lenguaje humano, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en la vía de la Iglesia, y la familiaridad con ella. Acceso a las Sagradas Escrituras en la liturgia. Y la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Recordemos que esta versión es la que reemplazó en España a la traducción de la Biblia del Peredetrino, o la Nueva Biblia Española, de Luis Alonso Choquel y Miguel Mateos. Reemplazó a la Nueva Biblia Española, que era la que se utilizaba en las liturgias en España. Después comenzamos con las siglas y abreviaturas. Y aquí comenzamos con el Antiguo Testamento. La introducción que tiene esta Biblia es la misma de la Conferencia Episcopal Española. La introducción de cada libro de la Biblia también es la misma, en donde se explican, como ustedes recordarán, las narraciones y genealogías, estructura y divisiones, teología. Y aquí, mire, aquí usted ya va a notar la diferencia. Aquí ya comienza la Biblia de Idaje. Si usted recuerda cuando vimos la Biblia en la Conferencia Episcopal Española anterior, no traía tantos comentarios. Esta es muy rica en comentarios, porque esta es la Biblia de Idaje, la Biblia de Idaje, o Didaje, que es combinada con el Catecismo de nuestra Iglesia. El texto es el mismo. Aquí dice, al principio, entre Dios, el cielo y la tierra, la tierra estaba en forma y vacía, y la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Pero aquí vamos a ver el comentario. Aquí, por ejemplo, dice, La historia de la creación transmite verdades eternas sobre Dios y la humanidad, y sobre la tierra y el significado de la creación. Hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero por la ruptura de la ley de Dios, los primeros seres humanos, Adán y Eva, trajeron el pecado al mundo. Por lo tanto, el Génesis marca el comienzo de la historia de la salvación, una historia que será completada al final de los tiempos, como se indica en los capítulos finales del Apocalipsis. La iglesia tiene en cuenta el sentido literal y el significado de la historia de la creación, es decir, el significado expresado por las palabras. Pero esto no supone un enfoque puramente literal, como si el objetivo de la revelación de Dios fuera proporcionar una explicación científica del universo. Eso no lo hace la Biblia. Ni se opone a las diversas teorías científicas, siempre y cuando el origen divino de la creación y el plan de Dios y su providencia no se nieguen. Fe y ciencia en la historia del Génesis se complementan, y existe un amplio espacio para la investigación científica moderna que es compatible con que Dios es la causa última del mundo creado. Interesante porque algunos toman todo lo que aparece aquí en el libro del Génesis de manera literal. Por ejemplo, algunos piensan que Dios hizo el mundo en un día de 24 horas, pero nosotros sabemos que según la cronología la humanidad tiene millones de años y no 6.000 se los tomamos de manera literal. Después, 1.1 Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta simple declaración que inicia el primer libro del Antiguo Testamento revela que Dios es todopoderoso y eterno, es decir, su existencia trasciende el tiempo y todo el tiempo está eternamente presente para Él. En segundo lugar, Dios es omnipotente. Todo lo que existe tiene su origen en Él, mediante su palabra. Llevó a cabo la creación sin el uso de materiales preexistentes. Por último, solo Dios es el creador y tiene autoridad sobre toda la creación. Confesamos a Dios como patria creador y omnipotente cuando rezamos las primeras líneas tanto del credo de Nicea como del credo de los apóstoles. Entonces, aquí usted va a encontrar una rica explicación basada con el catecismo de nuestra iglesia. También, esta Biblia trae algunos cuadros explicativos de algunos textos bíblicos. Por ejemplo, aquí habla el culto divino está escrito en el ritmo de la creación. Dios creó el sol para darnos cielo y noche y día y la luna y las estaciones para darnos los ciclos del año. Creó el mundo en seis días reservando el séptimo día para descansar. Este es el origen de la semana y del descanso sabático. Desde muy pronto la iglesia reconoce el domingo como el día de culto y descanso en conmemoración de la resurrección y de la nueva creación en Cristo. Recordemos que como cristianos nosotros no guardamos el sábado como lo hacen los judíos. Nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo quien lo hizo un día domingo. ¿Se fijan? Continuamos avanzando. Aparecen más cuadros que explican, por ejemplo, la rebelión de Satanás y sus ángeles que se produjo antes de la creación del mundo explican la presencia del diablo en el mundo. La caída de estos ángeles fue resultado de un rechazo irreversible de Dios. Las provocaciones engañosas del diablo llevaron a Adán y Eva a dudar de Dios y a creer que les estaba limitando su libertad. Al caer en la tentación Adán y Eva desaprovecharon sus magníficas bendiciones por el intento de usurpar a Dios su singular fuerza y dignidad. La elección fundamental en cualquier pecado es desobedecer a Dios y poner nuestros propios deseos por delante de él. Interesante, ¿verdad? Aquí usted puede ver los amplios comentarios que tienen. surgen cuadros también explicativos y esta Biblia tiene mayor cantidad de comentarios que la Biblia tradicional de la conferencia episcopal española. Aquí estamos avanzando. A pesar de que tienen el mismo texto los comentarios son distintos. Eso debe quedar claro por favor. Como ya les dije la hoja es de buena calidad de un tono amarillo para que no nos dañe nuestra visión nuestra vista y la letra es de gran tamaño tamaño 11-12 entonces es buena para la lectura aunque igual la Biblia es un poco pesada recuerde que es de largo tiene 24 centímetros igual es ancha como usted lo puede ver aquí es una Biblia bastante ancha no tiene ilustraciones en su interior no posee ilustraciones como es el mismo texto de la Biblia de la conferencia episcopal española aquí les voy a leer el Salmo 1-1 aquí está la introducción todos los libros tienen una introducción todos vamos a vuelta a la página mire la introducción del Salmo es muy extensa después el libro primero de los Salmos dice así el Salmo Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche será como un árbol plantado al borde de la sequía da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuando emprende tiene buen fin no así los impíos no así serán paja que arrebata el viento en el juicio los impíos no se levantarán ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el Señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal entonces recordemos que siempre debemos seguir el sendero de nuestro Señor avanzamos vemos los comentarios las dos columnas que caracterizan a la Biblia introducciones a cada libro de la Biblia pero acá les voy a mostrar porque ya les dije no voy a hacer lectura de tantos textos bíblicos porque ya los son es la misma traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española así que es lo mismo pero les voy a mostrar por qué se identifica esta Biblia miren porque es una Biblia apologética católica si usted quiere aprender a defender su fe católica guiado por lo que señala el catecismo de la iglesia esta es la Biblia adecuada para usted explicaciones apologéticas por ejemplo aquí aparece el número uno razones que motivan estas explicaciones apologéticas y le explica qué es lo que es la apologética después vamos a leer el agito donde dice acá el número de apologética deriva del griego apología que significa defensa en el campo de la fe la apologética es la parte de la teología que trata de explicar defender y justificar la doctrina y la práctica del catolicismo se ocupa de elaborar y presentar las explicaciones oportunas a las objeciones o el rechazo por parte de las personas hacia la religión la razonabilidad de la fe católica y el cristianismo y la religión revelada en general o incluso a la negación de que la persona necesite de la religión y dice aquí ¿por qué esta Biblia presenta explicaciones apologéticas? San Pedro escribió a todos los miembros de la iglesia está dispuesto siempre para dar explicación a todo el que os pide una razón de vuestra esperanza primera de Pedro 3.15 es nuestro deber y Dios nos llama a ello estar preparados para defender las creencias y prácticas del catolicismo cuando seamos interrogados o retados los comentarios de la Biblia de Idagé son catequísticos esto significa que su objetivo es instruir en la fe católica muchos de los comentarios muestran como las diversas creencias y prácticas católicas tienen origen en la Sagrada Escritura o bien están en consonancia con la palabra de Dios revelada mediante el estudio de los comentarios puedes aprender más acerca de cómo la fe católica se apoya en la Escritura y de cómo fue instituida por Dios entonces hay 105 explicaciones apologéticas de la Biblia de Idagé que siguen brotan de esa catequesis entonces acá tenemos 105 artículos que nos van a servir para poder defender nuestra fe mire ¿por qué los católicos creen en la Biblia? muchos dicen que nos creemos en la Biblia y eso que se lee siempre en la Iglesia interpretación de la Biblia ¿cómo leer el Antiguo Testamento? la autorrevelación de Dios motivos de credibilidad el depósito de la fe el canon de la Sagrada Escritura los ángeles los ángeles caídos estado original del hombre la creación y la evolución ¿cómo lo entendemos en la Iglesia? el pecado original en la inclinación al pecado protovangelio ¿qué significa protovangelio? la anticoncepción después tenemos las tipologías 40 días y 40 noches ¿qué significa el número 40 días y 40 noches? recuerde que después del diluvio fueron 40 días que duró el diluvio también fueron 40 días que estuvo Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio la ley la antigua ley la ley nueva forma de conciencia fariseos saduceos y eseños los samaritanos el bien común destino universal de los bienes la participación cristiana en la sociedad la guerra justa las virtudes teologales los consejos evangélicos ayuno y abstinencia continuamos crecer en pureza la justificación perfección cristiana expresiones de la oración forma de orar la liturgia de las horas sequedad en la oración el reino de Dios ecumenismo la muerte como se entiende nuestra iglesia el juicio particular el infierno el purgatorio que nuestros hermanos separados niegan y aquí aparece toda la explicación del purgatorio el cielo que es el cielo la parucía la intercesión de los santos en donde nuestros hermanos separados piensan que nosotros adoramos a los santos y los santos no tienen poderes como lo sabemos pero ellos si interceden ante nuestro señor por nosotros las indulgencias los nombres de Dios la santísima trinidad recordemos que los testigos de Jehová no creen la santísima trinidad al igual que los unicitarios grupos evangélicos unicitarios y los grupos mesiánicos el símbolo del espíritu santo hablar en lenguas María madre de Dios que entendemos por María madre de Dios virginidad perpetua de María la inmaculada concepción la asunción de María algunos hermanos separados dicen en la Biblia no aparece que María ascendió a los cielos ya pero recordemos que los cristianos católicos creemos también en la tradición que viene desde el tiempo de los primeros apóstoles cosa que niegan los hermanos separados Jesús verdadero Dios y verdadero hombre en los testigos que va por ejemplo creen que Jesús simplemente fue un hombre que fue el hijo de Dios pero no era Dios nosotros sabemos que fue un hombre y aparte de hombre fue Dios primeras herejías cristológicas el descenso de Cristo en los infiernos sufrimiento redentor las doce tribos los dos apóstoles sucesión apostólica la tradición apostólica que es negada por los hermanos separados vida oculta de Cristo la iglesia familia de Dios la iglesia pueblo de Dios la iglesia cuerpo mítico de Cristo la iglesia sacramento de comunión la iglesia esposa de Cristo la iglesia necesaria para la salvación María madre de la iglesia padres de la iglesia muchos hermanos separados que han investigado y han leído los libros de los primeros padres de la iglesia han descubierto que la única iglesia fundada por Cristo fue la iglesia católica interesante y son protestantes protestantes cultos generalmente son pastores o que pertenecen a algún ministerio gente muy educada que al estudiar de los padres de la iglesia se dan cuenta que han estado en un error y que han juzgado erróneamente la iglesia de Cristo nota de la iglesia mandamientos de la iglesia magisterio infabilidad san pedro y los papas san pedro y los papas aquí están los primeros papas mire san pedro a ver lo vamos a acercar aquí ahí mire san pedro san lino san anacleto san clemente san evaristo san alejandro primero san cito primero san telésforo san higinio san pío primero y ahí aparecen los que están al final hasta el papa francisco primado de pedro los sacramentos los ciertos sacramentos de nuestra iglesia los sacramentos del bautismo el bautismo de niños el sacramento de la confirmación la confirmación de la eucaristía y continuación ya me falta un poquito para poder explicar entonces tenemos mucho material para poder investigar para poder investigar finalmente terminamos terminamos aquí con después de estos 105 temas que casi se los dije todos continúa con un aquí aparece aquí aparece el los artículos que yo le estaba acabando de mencionar que aparecen allí que están por orden obviamente después ven los índices y aparecen palabras que quizás usted no entienda y que puedan para poder comprender mejor el texto de la biblia aparece un glosario se fija y después de este glosario después del glosario aparece el calendario litúrgico y finalmente termina al igual que el anterior con los mapas a todo color que tiene esta biblia aquí aparece donde se terminó de imprimir se terminó de imprimir este volumen de Sagrada Biblia de Idagé de la Biblioteca Autores Cristianos el día 11 de febrero del 2016 festividad de Nuestra Señora de Lourdes en los talleres de la imprenta Retabux Añuber de Tajo Toledo alabado sea la Virgen Madre ¿cierto? y aquí aparece entonces como ya les dije son los mismos mapas de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española Biblia todo color y de excelente calidad y esta ha sido la revisión de la Biblia de Idagé que yo les recomiendo que la pueda comprar yo lo hice en Chile yo no la he encontrado librerías católicas la tuve que comprar por una página llamada Buscalibre y me llegó desde España así que si usted quiere entrese a la página Buscalibre si es que existe obviamente en su país y si se hacen los envíos y puede comprar la Biblia de Idagé recuerda suscribirte a mi canal para que este canal pueda seguir creciendo y yo pueda seguir explicando más Biblias tengo muchas Biblias católicas para poder mostrarlas al pueblo de nuestra amada Iglesia dale un like haz un comentario y nos vemos en el próximo video que estén muy bien